Ellos creen que a través del trabajo, que es como el signo que ellos tienen, pueden cambiar el proceso que a este país y a la educación en Chile le ha costado o no ha podido cambiar en años, que es ser sistemático, ser ordenado, tener sistematización, cumplir más allá muchas veces de lo que actualmente se les pide. Así que no, ha sido excelente. Yo creo que tienen un gran plus de cualquier colegio que los lleven. Ellos han sido ejemplos de trabajo para sus propios colegas, o sea, a lo mejor sin tener la experiencia de la pedagogía, sino de los conocimientos, pero sí han tenido esa llegada al profesor de mostrarle que con amor, con ganas y voluntad las cosas se pueden hacer. Que se atrevan, o sea, que van a tener una muy grande experiencia, son jóvenes que tienen muchas ganas de trabajar, que tienen muchas ganas de cambiar al país, que entienden que las cosas se hacen desde adentro, y trabajando, poniéndose el overhaul, y que la educación se va a mejorar solo con trabajo. Por lo tanto, feliz, yo recomendaría a Enseñachile a cualquier colegio de este país.